Música Se acolió Barrichas Y sigue, sigue Y esos van más arriba A ver, público presente Y el que no levante la mano Quiero decir que le huele el sobato A puro sonrillo Ahora viene el último Les tenemos a Jaciel Perata Desde Portangel Alias El Chacalín Fueros, fueros Si, esto dice Música 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 Y nos despedimos a este temita Buenos, buenos, vámonos, esto dice Y nos despedimos a este temita Ok